Contigo lloro, dulce Madre de Dios, por los pecados que ofendieron a tu Hijo. Por nuestras transgresiones y rebeldías que azotaron su cuerpo. Contigo lloro, dulce Reina del Cielo, pidiendo perdón y con el corazón arrepentido. Por mis pecados anhelo mi redención. Por tu amor deseo abrazarme a la cruz. Déjame recibirte en mi casa como lo hizo Juan. Déjame refugiarme en tu inmaculado corazón como las fieles discípulas que nunca te abandonaron en tu dolor. Déjame amarte como te amaron ellas y yo no aguante nunca estar separado de tu amor. Contigo lloro, Madre fuerte, al verlo torturado, castigado, clavado, ultrajado y encarnecido. Porque fui soldado cobarde que huyó, pero hoy correré hacia ti para acompañar a tu Hijo que se llevó tu corazón. Como la Madalena, como Juan, como Susana, Marta y la mujer de Cleofás, como Salomé y Verónica, de tu mano caminaré. Contigo estoy en la aurora cuando te abraces a Él en su gloriosa resurrección. Y oraré con alegría cuando me muestres a Jesús de tu mano para irme en los brazos de Él. Madre de la soledad, sé consuelo de nuestro dolor.